qué onda chiquitillos bueno en este vídeo vamos a ver cómo utilizar una guitarra ya sea de xbox 360 de playstation 3 de wii y guitarras pues como antiguas que no eran compatibles para para jugar a fortnite festival para poder utilizarlas en fortnite festival cabe aclarar qué este método es solamente para pc entonces este es muy importante aclarar eso y pues es compatible con creo que la gran mayoría de guitarras y aparte como está en beta este programa o sea funciona bien pero puede que quizás se lleguen a encontrar algún bug pequeñito o algo pero hasta ahora yo lo he utilizado y todo ha funcionado pues al 100 entonces bueno básicamente lo que vamos a necesitar es entrar a un link que les voy a dejar en la descripción del vídeo el cual nos va a mandar a github entonces nos va a mandar aquí damos scroll para abajo y aquí están las instrucciones y todo que de todas maneras pues yo voy a explicar aquí lo más detallado como como descargar como activar el programa y todo entonces pues nada más en esta parte nos vamos aquí a descargar lo que es el programa los va a mandar esta página y en esta parte descargan este el que dice punto zip entonces le dan clic y solito empieza a descargar y bueno entonces cuando ya lo tienen descargado pues aquí está nuestro signo ya simplemente lo descomprimen y les queda la carpeta antes de abrir la carpeta necesitamos venir a la configuración de nuestra computadora y en esta parte de la configuración nos tenemos que venir a esta sección de seguridad y no sé qué no no sé cómo se llama en español pero es este simbolito de las flechitas entonces en esta parte del lado izquierdo tenemos que ubicar la sección que dice para desarrolladores le damos un clic y esta primera opción que dice modo desarrollador por defecto está así apagada entonces le dan clic para aprenderla y les va a salir un cuadro de diálogo que les va a decir si están seguros de prenderla y ustedes le dan clic así que aceptan prenderla realmente no 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 pasa nada es solamente para que el programa pueda funcionar entonces pues ya no se activa la opción y todo ya pueden cerrar esto y ahora sí procedemos a abrir la carpeta y este es el ejecutable del programa que vamos a necesitar entonces solamente lo abren le dan clic y se abre entonces aquí en esta parte de arriba tiene que salir reconoce la guitarra en este momento la voy a conectar ahí ya la conecte y si no se las detecta o algo le dan a refresh y aquí les tiene que salir su guitarra una parte muy importante es que si su guitarra por ejemplo yo estoy utilizando una guitarra de xbox 360 y si la guitarra que ustedes van a utilizar también es de xbox 360 lo recomendable es que bueno para que funcione porque si no va a funcionar con la guitarra de 360 tienen que picarla aquí en esta parte azulita que dice para configurar la guitarra de 360 entonces una vez que tengan ubicada esta parte le dan clic y esta casilla por defecto sale como en gris no la pueden activar ni nada pero porque aquí abajito me parece que sale otra opción como en azul para darle clic y que los pueda redireccionar a lo que es este link que de todas maneras también se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar y básicamente tienen que instalar esto para que la guitarra de el 360 pueda funcionar porque si no lo instalan el fortnite al momento de ustedes conectar la guitarra como que va a detectar que es un control de xbox 360 y lo va a detectar justamente como control entonces se va a poner loco el fortnite y se va a estar cambiando entre control teclado control teclado y no los va a dejar hacer nada se va como a trabar muy feo y todo eso entonces una vez que están en este apartado simplemente descargamos este que dice punto exe ustedes dicen a dónde quieren descargar y todo eso y una vez que lo descargan me parece que creo que es este entonces cuando ustedes lo abren pues les pide las que acepten y todo para poder instalarlo realmente no tiene mucho pierde porque son solamente como puedes darle a next next y todo entonces no hay mucho problema con eso y una vez que lo instalan me parece que el programa les pide que reinicie en su computadora para que pueda como efectuar la instalación correctamente entonces el cuadro de diálogo les dice que si quieren reiniciar en ese momento o después ustedes pues como como lo quieran hacer y una vez que se reinicia la computadora simplemente vuelven a abrir lo que es el ejecutable aquí en su carpeta que que descomprimieron y en este caso pues ya no detecta la guitarra detecta todo y les debería salir así ya pueden palomer o quitarle la palomita a la casilla entonces simplemente la palomean le dan en refresh y le dan en down y una vez que está todo conectado su guitarra ya está configurado todo esto simplemente con este botón de start mapping ustedes le dan clic y aquí el programa les dice que ya está funcionando la guitarra para usarse en el festival también al momento para desconectar ustedes de este programa la guitarra para que deje de funcionar el programa lo que yo siempre hago es presionar el botón start y el botón de back al mismo tiempo los dejo presionados y solito se desconecta aquí entonces cada vez que quieran conectar pues solamente es este botón y cada vez que quieran desconectar la guitarra es el botón de start y el botón de back al mismo tiempo los dejan presionados y solito funciona entonces una vez que está todo esto pues simplemente le dan de start mapping el programa ya está funcionando y ahora pues nos vamos al fornite para ver cómo funciona entonces bueno una vez que entramos al fornite de una vez me parece que ya les debería de estar funcionando la guitarra pueden probarlo pues navegando justamente con la guitarra con la strong bar le pueden dar para arriba para abajo como en mi caso que estoy justamente moviendo la strong bar y funciona entonces también pueden picarle al botón amarillo de la guitarra y los va a meter a lo que es ya el modo festival debería funcionar cuando ustedes abran el fornite si ustedes empiezan a mover la guitarra los botones y todo pues debería funcionar como tal ya detectar la guitarra y aparte se pueden dar cuenta porque los simbolitos ya no sale como y x a sino que salen los botones de colores entonces bueno ya cuando nos mete aquí a la opción de empezar a jugar y todo eso si ustedes presionan el botón naranja pues se pueden dar cuenta que que cambia justamente como dice ahí este para cambiar de modo pues con el botón naranja deberá funcionar con la guitarra en caso de que no les esté detectando la guitarra algo que pueden probar es meterse aquí a la opción de las configuraciones del juego a esta opción este simbolito de el teclado y el ratón y estas dos opciones de aquí si las tienen activadas simplemente desactivarlas porque lo que hacen estas dos opciones es que si están activadas ignoran totalmente si hay un control conectado o sea el control no responde si están activadas estas dos opciones entonces simplemente es apagarlas y pues empezar como a probar la guitarra esto más abajo esto más arriba y pues le damos a la x podemos empezar a navegar aquí por todo el menú de canciones no entonces por ejemplo vamos a probar con esto y la selección y todo le mantienen el botón amarillo para empezar la canción y en este caso me parece que a veces cuando va a iniciar la canción les pide bueno sale como un aviso y en la pantalla que dice que cambien de control no sé si ahorita sale no no salió bueno a veces sale aquí en medio de la pantalla por ejemplo eso eso que dice su app device simplemente presión en el teclado de la computadora y se pueden pasar a a presionar lo que ya es ahora sí la la guitarra y pues justamente es empezar a aprobar los botones si se dan cuenta pues funciona perfectamente si yo aprieto los botones los detecta todos y si presionó los botones junto con la barra de strom también funciona como pueden estar dando cuenta pues funciona al 100 y pues solamente quedaría eso estar ajustando pues las configuraciones de delay de retraso lo que sea en el fortnite pero pues la guitarra ya estaría funcionando al 100 para poder jugar en el nuevo modo de promo y simplemente lo salimos y pues sería todo ya quedaría funcionando totalmente a la guitarra si tienen como alguna duda algún problemilla que lleguen a encontrar por ahí me lo pueden dejar en los comentarios y pues yo con gusto les ayudo ya sea si no detecta su guitarra si pasa algo con su configuración que pusieron si tienen algún problema me lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios y pues yo sin problema les ayudo